Y el Senado estadounidense tiene previsto ratificar este miércoles el nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien sustituirá a Janet Yellen, la primera mujer que ha estado al frente de la Fed. No obstante, ella será sólo una de dos titulares de este banco central en haber asumido un solo mandato. Ampliamos la información. El expresidente estadounidense Barack Obama nominó a Janet Yellen como la primera mujer en dirigir la Reserva Federal. Este es un momento histórico. Hemos tenido oportunidad de votar por una mujer extraordinariamente cualificada para asumir el mando de la Reserva Federal. Yellen asumió el mando justo después de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión y protegió a las familias trabajadoras de otra posible catástrofe económica. Estos largos periodos de desempleo son particularmente dolorosos para los hogares. El mayor desafío para Yellen fue desenganchar a la economía estadounidense de un programa de estímulos sin precedentes, a un ritmo que no afectara al mercado laboral ni descarrilase la recuperación. Para ello comenzó a preparar a los mercados financieros y eligió finales de 2015, como el momento para elevar los tipos de interés desde mínimos históricos y para subir el costo de los préstamos. Este hecho marca el fin de un extraordinario periodo de siete años. No obstante, Yellen nunca sintonizó con el actual presidente estadounidense, Donald Trump. Me han presentado al presidente. Sostuve un encuentro breve con él. Trump acusó a Yellen de mantener bajos los tipos de interés para beneficiar la elección de Hillary Clinton, su rival en la campaña por la presidencia. Por otra parte, a Yellen le preocupaba el plan del mandatario para acelerar el crecimiento económico, con políticas como recortes fiscales, el cual amenazaría la estabilidad que ella buscaba. Existe suma incertidumbre en torno al programa, los alcances y el carácter de los cambios en materia política que podrían implementarse. La gestión de estas políticas requerirá sobre su sucesor Jerome Powell, a quien Yellen lega una economía sana. Ella, sin embargo, se convierte en la primera titular de la Fed en casi cuatro décadas, en no asumir el mando por un segundo periodo. CGTN en Español.